El Gobierno Municipal invita al noble pueblo de Yacuiba, Positos y Barrio Nuevo, a este domingo 21 de abril, a celebrar juntos el décimo tercero aniversario de la Comunidad de Santa Marta, en inmediaciones de La Laguna. Contaremos con música, canto, tradición y la infaltable gastronomía que caracteriza a la comunidad. Santa Marta te espera y el Gobierno Municipal del Pueblo te invita. El Gobierno Municipal del Pueblo